y si me caigo de aquí, ¿qué pasa? bueno ahora vamos a pasar por un... esto me da impresión, venga a esto no hay dolor esto no se cae esto no se cae esto no se cae, Vale, voy. Estoy yendo. No mire para abajo. ¡Oh, chas! ¡Adiós, que me trajo! ¡Oh, chas! ¡Venga, va, va, va! ¡Y tú te quejabas de mi guante! ¡Bendito guante! ¡Venga, va!